Hoy tenemos aquí unas zicas revolutas. Las zicas, la gente suele confundirlas con palmeras, no son verdaderas palmeras, sino que son unas plantas muy primitivas, muy ancestrales, que están en cierto modo relacionadas con los helechos, aunque tampoco son verdaderas de los helechos. Entonces, se puede también llamarles fósiles vivientes porque tuvieron su mayor apogeo en la época jurásica, cuando vivían los dinosaurios, entonces había más especies y más variedad de zicas que las que hay ahora. Las zicas son plantas que tienen, son dioicas, tienen ejemplares masculinos y femeninos. Aquí vemos un zicas revoluta, un ejemplar femenino, aquí vemos las semillas, que están aquí dentro, semillas de color rojo, que por cierto son bastante tóxicas, y la semana pasada hablábamos de plantas tóxicas, pues éstas también están entre esas especies, que tienen unas toxinas muy fuertes. Sin embargo, haciéndolo en tratamiento, esta semilla se puede utilizar para hacer harina, pero hay que eliminar antes la toxina. Luego aquí, en el otro lado, tenemos la planta masculina, que es la que da el polen, y esta estructura, pues de aquí sale el polen, que aquí incluso si yo lo muevo un poquito con la mano, pues se ve como sale un poquito algo de amarillo, y esa es la que fecunda el óvulo de la planta femenina, que luego da lugar a la semilla. Música 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 Música